Las personas de la tercera edad siempre tienen muchas necesidades, como cualquier ser humano, que vamos avanzando en nuestra edad y a veces nos vamos quedando con ciertos deseos de cumplir. Cuando nosotros empezamos a recorrer los grupos, y que los he recorrido casi todos ya, ya tenemos 27, nos quedan unos dos yo creo por recorrer, ellos te van diciendo sus necesidades y nosotros nos vamos adecuando a sus necesidades, puede ser de salud, puede ser de un psicológico, le damos la terapia, de algunas manualidades que quieran ellos, actividades que quieran tener como manualidades, también les acercamos lo necesario y obviamente que nos piden baile, nos piden recreación y fue que nos unimos con la señora Claudia en este lugar tan bonito, a que vengan aprovechando el clima para que se diviertan un día en el momento, ya casi todos los grupos ya vinieron, ahorita tenemos 115 personas, 120 más o menos, y están en eso, estamos dedicados a que se diviertan, a que bailen, a que se bañen en una alberca, a que pasen, a que caminen, les damos el transporte, y Claudia nos ofrece sus instalaciones, les traemos bebidas, entonces ese día lo hacemos de manera para que ellos se sientan bien, para que se llenen de energía, en cualquier momento de nuestra vida ocupamos este tipo de recreación y si nosotros como autoridades se los beneficiamos, los beneficiamos facilitándole el transporte y todo esto que conlleva el organizar este evento, en DIF estamos para eso, tengo un equipo de DIF que realmente está muy comprometido con cada una de las causas que nosotros manejamos, entonces más que nada es eso, que ellos estén a gusto, que se diviertan y que hagan este día un día especial en su vida, claro, por eso es, si es cierto, hay unas personas que viven, que se reúnen en los grupos de DIF porque están solos en su casa, entonces se reúnen una vez a la semana, nosotros los visitamos, ya les dimos, en este año les hemos dado dos o tres grandes bailes y se han divertido mucho, les hemos puesto todo lo necesario, comida, bebida, regalos junto con el alcalde y estos paseos también, entonces yo creo que ese es el beneficio, el llenarte de diversión, de salud, de atención, que a veces en las familias de cada uno de ellos, en algunos, no la tienen, entonces nosotros se las brindamos, estamos para eso, para poderlos apoyar, beneficiar y bueno, y esto es una diversión en este día que les proporcionamos.